Muy bienvenida a la reflexión del 21 de septiembre con el título Valorar lo que Dios valora. De entrada te pido que compartas y esperando en el Señor estés feliz por un día más que el Señor nos da la oportunidad de testificar y de agradecer por este nuevo día. Te invito a que me acompañes a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, Señor eres tan bueno, eres tan misericordioso. Enséñanos Señor a poder valorar a los que nos rodean. Padre, sabemos Señor que ante tus ojos somos de mucho valor. Posiblemente en esta hora alguien esté encendiendo el televisor, esté escuchando este devocional. Padre celestial, bríndale paz, seguridad, certeza, esperanza. Que se detenga Señor a escuchar este matinal porque tienes algo importante que compartirnos. Acompáñanos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 21 de septiembre, valorar lo que Dios valora. El alma tiene un valor infinito que no puede estimarse sino por el precio pagado por su rescate. Un hombre entra en una tienda de antigüedades demasiado llena de cosas de aparente poco valor cuando de pronto ve en el suelo en un rincón aparentemente abandonado o desechado un cuenco de porcelana. Discretamente se acerca, lo observa con detenimiento y se da cuenta de que es una reliquia, una pieza de la dinastía Ming, de un precio incalculable. Esa pieza sola vale mucho más que todo el establecimiento. Parece obvio que el dueño no tiene idea del valor del cuenco porque además de estar en un rincón, está lleno de leche y un gato está bebiendo en él. El hombre se da cuenta de que está ante la oportunidad de su vida y piensa una estrategia para comprar el cuenco por poco dinero. ¿Qué gato tan bonito tiene? Comenta. ¿Por cuánto lo vende? El gato no está de venta, responde el dueño. Lo tengo para que no haya ratones. Me encantaría comprarlo, añade el hombre. Le ofrezco 100 dólares por él. No vale tanto dinero, dice el dueño, pero si de verdad lo quiere, se lo vendo. ¡Perfecto! Y necesitó también un recipiente para darle de comer. ¿Qué le parece 10 dólares por ese cuenco? No, no, caballero, ese cuenco no está de venta. Es una reliquia china de la dinastía Ming. Es la pieza de más valor de mi tienda y es imposible ponerle precio. De hecho, vale más que toda la tienda. Pero tiene gracia que desde que lo tengo, he vendido 17 gatos. Interesante esta reflexión. Esta anécdota me hace darme cuenta de que no siempre tenemos la capacidad de valorar a las personas que tenemos delante. Como si de un objeto se tratara, nos resulta sencillo a veces desestimarla por poco inteligente, poco sofisticada, fácil de engañar o socialmente impopular. El poco valor que le conferimos se ve en nuestra manera de tratarla. Pero nuestra falta de ojo para percibir el valor de alguien no significa que ese alguien no tenga un gran valor, infinitamente más elevado que el del objeto de mayor precio que hayamos visto nunca. Solo hay una forma de mostrar que realmente nos damos cuenta del valor de las personas. Tratarlas con respeto, sin sentimientos de superioridad, sabiendo ver lo que realmente las distingue. Son un alma de Dios que quiere rescatar. Nadie es más que nadie, pero las personas que valoran a las personas, esas sí que no tienen precio. Me gustó mucho la reflexión de hoy. ¿Te das cuenta? ¿Cómo aparentemente pareciera que no sabemos lo que tenemos o no sabemos cuánto valor tiene? Bueno, sin embargo, en la reflexión del día de hoy, el gancho para que este vendedor de tienda pudiera vender gatos era precisamente esa pieza que aparentemente no tenía valor. Pero el dueño sabía. El dueño sabía que eso era lo de más valor que tenía en esa tienda. Igual el Señor. El Señor sabe que tú, que me escuchas o que me ves, eres de un valor incalculable. Porque el Señor pagó ese precio. Dio su vida por ti. Entonces, ¿cómo no vas a tú valorar el otro ser humano que se encuentra a tu lado, enfrente, sabiendo que también se pagó un precio incalculable por esa persona? Aprendamos entonces a valorar lo que Dios valora. ¿Y qué valora Dios? El ser humano. Eso es lo que valora el Señor. Por eso, Primera de Corintios nos da la respuesta. ¿Por qué nos valora tanto? Primera de Corintios 6.20 dice, Dios los ha comprado. Por eso deben honrar a Dios. ¿Cómo nos compró el Señor? Derramando esa sangre preciosa. Entregando su vida. Para que tú puedas tener vida. Vida en abundancia. En el Señor. El Señor Jesús te bendiga. Comparte esta reflexión. Y recibe un abrazo. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!